Estas son tortas de arándanos. Gina Kidley sabe algo de buena comida. Entrenada como nutricionista y chef, Kidley y su grupo de voluntarios están decididos a nutrir los llamados desiertos de comida en la ciudad de Nueva York. Repartimos frutas y vegetales frescos en Harlem Oriental y en zonas de bajos ingresos en cinco barrios. Realmente intentamos llegar con nuestros programas de alimentos frescos a personas necesitadas, clientela que no obtiene suficientes frutas y vegetales frescos. Lo que tienes que hacer es empacarlos en estas bolsas pequeñas. Kidley afirma que una mala dieta y la desnutrición son causadas por muchos factores. Altos costos, falta de acceso a comida fresca y años de malos hábitos a la hora de comer. Hay que interesar a la gente, hay que motivar a la gente y además tenemos que enseñarle que vale la pena comprar frutas y vegetales frescos. De acuerdo a las autoridades de la ciudad, Harlem Oriental está particularmente necesitada de alimentos saludables. Casi un tercio de los adultos allí son considerados obesos y dos tercios de los comercios en la zona son tiendas de 24 horas. Intenté vender manzanas y se pudrieron, así que no las ofrezco más. Pero hay algunos cambios positivos. Tika Fotoglidi abrió el Café Spaja en Harlem Oriental. Sabía que faltaba oferta de alimentos saludables, pero reconoce que no es fácil ser pionera. Pese a que no estoy ganando demasiado en este momento y soy abierta al respecto, pienso que provee un gran ambiente que es muy necesario en la comunidad. Lo que Kittli también sabe es que el secreto de vender alimentos saludables es hacer que la comida sea atractiva y sabrosa para los clientes. Su esperanza es que al repartir alimentos en las calles de Nueva York hoy, creará consumidores más saludables en los supermercados y restaurantes de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!